Déjate ver, dime si hoy vas por la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete mal Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres hotel Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea, calla Y esta bella queda Forma que uno desfrontea La bebé nunca garatea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Y te puse la esposa Si montaste la patrulla Ayer la escuta y te lo vi No es un mes pero de abril Tú pediste un servicarro y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hace las cosas interesantes Un poco picantes pero elegantes Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea, calla Y esta bella queda Forma que uno desfrontea La bebé nunca garatea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Ay, me gusta bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula, motofull de gasolí, gaspita, soclima Con la guagua y ti me dice percho, qué rico se lo metí esa noche Te jangueo, te fumeteo, contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo, yo te veo, tú te pierdes Mami, mami, yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti y arreglándote Cuento correr por la mía y relajarte Comentí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te riegas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco cuando estabas Pueñándome Había muestra pero le piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta El dembow como azota Lúcete ma' Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te riegas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Lo matamos donde sea Calla, quita, bella, queda Forma que uno desfrontea La bebé nunca ratea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Y te puse la esposa Si montaste en la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tú pediste un servicarro Y en la guagua te lo di Hay que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer la cosa interesante Un poco picante Pero elegante Tantas joyeris Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla, quita, bella, queda Por más que uno desfrontea La bebé nunca ratea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te riegas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Justo, bebé, pero estoy pendiente de ti Lo pines de esta full La moto full de gasolina Pitas dos climatean Con la guagua y ti me desfercho Qué rico se lo metí esa noche Te jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuento correr por la mía, relajarte Cometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Delo tabajo que ese culo responde Bebé, no te riegas, tú eres sonido Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco cuando estaba apoyándome Habían otras pero le piché Abraba Vuelve Amro Resistencia Un versículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!